Dragonlance, Quinta Era 3, Conjuro de Dragones, Jean Rabe. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo 2021. Capítulo 6 Seis perspectivas sombrías quieres matarlo, ¿verdad? Fiona, en ocasiones es en lo único que pienso respondió Rick, encogiéndose de hombros. Parte de mí lo considera responsable de la muerte de Sean. El dragón que la mató. Bueno, el dragón y Damon habían formado equipo en una ocasión. Y Goldemoon. ¿Cómo no voy a querer buscar venganza? ¿Qué es lo que quiere la otra parte de ti? La joven dama de Solamnia clavó la mirada en los oscuros ojos del marinero. La pareja conversaba en búsqueda mientras permanecía sentada en el tronco de sauce y montaba guardia sobre sus dormidos compañeros. El marinero había rechazado la oferta del enano para alternarse con él en la vigilancia, porque deseaba que Jasper descansara todo lo posible. Y, tras el relato de Groyer sobre Feril y la serpiente, Rick prefirió que la calanesti no vigilara sola, temía que echara a andar y decidiera quedarse a vivir en el pantano. O que confundiera un caimán hambriento con uno amistoso debido a aquella sonrisa suya tan peculiar. Groyer y el lobo se harían cargo de la vigilancia justo antes del amanecer, dentro de unas pocas horas. Aquello dejaba libre a Fiona, que había decidido hacer compañía al marinero. La otra parte, Rick lanzó una risita ahogada. La otra parte se limita a querer retorcerle el pescuezo a Damon, después de que nos explique por qué nos atacó y mató a Goldmoon. Quizá Palin tenga razón y la escama sea la responsable. Pero Palin también puede equivocarse. Los hechiceros no siempre tienen razón. Sabes, casi me caía bien Damon. A veces incluso lo admiraba. E imagino que, tal vez, una pequeña parte de mí quiere que resulte inocente. El custodio se había puesto en contacto con ellos poco después del anochecer, apareciendo mágicamente como un espectro en el centro de su campamento para anunciar que habían localizado a Damon Fiero Lobo y su alabarda. El antiguo caballero iba de camino a unas ruinas de un poblado ogro llamado Brugt. Hiltanas y Silvara estaban ya en camino para alcanzarlo, pero, teniendo en cuenta el extenso territorio que tenían que atravesar, Rigg y los otros podrían llegar allí antes que el dragón plateado sin que para ello se desviaran demasiado de su ruta original. Más allá de Brugt se extendía el yelmo de Vlode, y el viejo poblado ogro se encontraba cerca de la quebrada de Passin. Tras encargarse de Damon de un modo u otro podían atravesar las montañas hasta Cur, alquilar un marco en algún lugar de la costa, y zarpar en dirección a Dimmer Nessie. El custodio explicó que intentaba averiguar la posición exacta del reino submarino de los elfos. Espero que lo hayas localizado ya cuando lleguemos a Cur le había contestado Rigg. No quiero que este viaje por el pantano resulte inútil. Nos espera un largo día, mañana dijo Fiona. Y el siguiente. Y el siguiente. Se limpió el barro del peto. Hemos de recorrer más terreno del que hemos recorrido, si queremos tener una posibilidad de atraparlo. ¿Crees que Maese Fireforge podrá resistirlo? Caspé es fuerte. Lo conseguirá. Pero tú, deberías pensar en dejar esa armadura aquí, aconsejó él. Señaló el saco de lona que guardaba el resto de su metálica vestimenta. Es pesada, y arrastrando todo eso durante dos horas más cada día solo conseguirás agotarte con mayor rapidez. No podemos permitir que unos pedazos de metal nos retrasen. Hasta ahora me las he apañado. Unas cuantas horas más al día no importarán. Si tú lo dices. Además, la armadura es parte de lo que soy. La parte más importante. Rick fue a decir algo más, pero un ruido sordo en dirección sur lo interrumpió. Se parecía al resoplido de un caballo de gran tamaño, y lo que fuera que lo había producido se acercaba. Se llevó un dedo a los labios, desenvainó la espada, e hizo una seña a Fiona para que no se moviera, luego desapareció entre el follaje sin darse cuenta de que ella lo había seguido. La vegetación era tan espesa que apenas podían ver a más de un metro de distancia, aún así, el sonido se tornó más nítido con cada metro que avanzaban. El marinero se movía despacio, comprobando el suelo que tenía delante antes de apoyar un pie. Se encontraban a unos cien metros de distancia del campamento cuando descubrieron un claro ante ellos. La única luna blanquecina de Kryn brillaba sobre un pequeño estanque cubierto de musgo, bordeado por media docena de seres grotescos. Drax susurró Riga Fiona. Drax negros. La joven solámnica los contempló con mirada de asombro. Había oído hablar de ellos en los relatos de Riga y Feril sobre su combate con los Drax con los que habían tropezado inopinadamente. En la guarida de Keyendros meses atrás en los cereales del Septentrion. Pero sus descripciones no habían hecho justicia a las criaturas. La luna de Kryn las mostraba en todo su monstruoso horror. La mitad de aquellos seres tenían una figura vagamente humana con amplias alas parecidas a las de un murciélago, cuyas puntas rozaban la parte superior de los helechos lenguas de ciervo. El hocico, de aspecto equino, estaba cubierto de diminutas escamas negras. Escamas que eran mayores en el resto del cuerpo y centelleaban siniestras a la luz de la luna. Los ojos eran de un amarillo opaco, al igual que los colmillos. Las garras, largas, curvadas y afiladas. Una fina cresta de escamas se iniciaba en la parte posterior de la cabeza y finalizaba en la base de la delgada cola serpentina. La luz era demasiado débil para comprobar si los otros tenían el mismo aspecto de estos tres. Los sonidos que emitían carecían de toda pauta que pudiera insinuar una especie de lenguaje, más bien recordaban los gruñidos de una piara de cerdos. Cuando el resto quedó iluminado por la luz lunar, religiona descubrieron que estos tres eran diferentes de sus compañeros. Uno poseía alas, pero eran cortas, festoneadas e irregulares, y se extendían desde los homoplatos de la criatura hasta encima de la cintura. La cabeza era más humana que equina, y largos cuernos crecían hacia arriba desde la base de la mandíbula. Los brazos eran cortos, terminados en garras deformes en el punto donde debieran haber estado los codos, y la cola era vívida y gruesa. Los otros dos eran los de mayor tamaño, de dos metros y medio de altura por lo menos. La piel parecía correosa, sin rastro de escamas o alas, aunque había unas protuberancias deformes en los homoplatos. Eran de un negro mate, sin nada que brillara en el cuerpo, y la cabeza parecía demasiado grande para el cuerpo. El largo hocico lucía dientes curvos de longitudes muy desiguales que impedían que la boca se cerrara por completo. Un hilo de baba descendía del que poseía el hocico más largo y desaparecía entre los helechos con un chisporroteo. Ácido, se dijo Rick. Los brazos eran más largos de lo que correspondía al cuerpo, y recordaban al marinero los babuinos que había visto en su juventud en la isla de las brumas. Es y, bebed siseo el cabecilla de los Drax. Debed, pero de brisa. Tenemos un trabajo importante esta noche. Los dos Drax con aspecto de primate se acercaron a la poco profunda agua, y los ojos de Rick se abrieron de par en par. Los brazos no terminaban en garras, eran como sirvientes terminadas en cabezas con colmillos, que lamían ansiosas el agua estancada. Los dedos del marinero se cerraron alrededor de la empuñadura de la espada. Sin duda los seres eran malignos, como el Drax azul al que se había enfrentado. Sabía que su obligación era atacarlos y eliminarlos, para impedir que infligieran daño a otros. Lo sabía, pero aflojó la mano e hizo una seña afiona para que retrocediera. Desde una distancia más segura, observaron como dos tres Drax y las tres criaturas grotescas bebían hasta hartarse y luego se encaminaban al oeste. Podríamos haberlos sorprendido, le musitó ella cuando estuvo segura de que los seres estaban lo bastante lejos. Son criaturas horrorosas. Tal vez podríamos haberlo hecho, respondió Rick con calma. Quizá debiéramos haberlo hecho, se dijo mentalmente. Luego siguió en voz alta, pero allí atrás hay otras tres personas en el claro, y soy responsable de ellas. Y tenemos otras prioridades, Damond, la alabarda, la corona de Dimer Nessie. No podía arriesgarme a poner en peligro nuestra misión. Interiormente añadió, Rick Merkel, has cambiado. Y no estoy seguro de que sea para mejorar. Era bien entrado el mediodía cuando los pelos del lomo de furia se erizaron. El lobo pegó las orejas contra la cabeza, y sus labios se crisparron, arañó el suelo nerviosamente con una pata. Groyer fue el primero en observar el desasosiego de su compañero del reino animal. Hizo señas a Rick, e indicó al lobo. El semiogro ahuecó la mano y recogió aire, que luego se llevó a la nariz, e inhaló profundamente. El lobo huele algo, anunció Rick. También yo huelo algo, susurroferil. Algo no huele bien. Nunca creí que algo oliera bien en este lugar, añadió Jaspe. Fiona sacó su espada y se colocó junto a Rick. Este había estado conduciendo al pequeño grupo en la dirección en que, según el custodio, encontrarían las ruinas del poblado ogro. Pero estas debían de estar aún a un día de distancia. Voy a explorar, informó Rick con búsqueda. Puedes acompañarme si dejas ese saco con la armadura. La mujer lo dejó caer en el lugar más seco que encontró. Yo también iré, ofreció feril. La próxima vez respondió Rick con una mueca. Groyer miró al marinero y se llevó ambas manos a la boca, las puntas de los dedos tocaron y cubrieron los labios. Luego las dejó caer a los costados, como si desechara algo. El marinero asintió. No te preocupes, indicó sacudiendo la cabeza y haciendo girar las manos ante la frente. No haré ningún ruido. Sacó su alfanje, indicó con un gesto a Fiona que lo siguiera, y desapareció en un santiamén. ¿Crees que se trata de Damón? Inquirió Jaspe en voz tan baja que Feril tuvo que inclinarse sobre él para oírlo. No estamos tan cerca de las ruinas, respondió. Ya, pero. Muy bien, vayamos a averiguarlo, dijo Feril, y se dispuso a seguir el rastro dejado por Rick y Fiona. Jaspe hizo intención de ir tras ella, pero la mano de Groyer cayó pesadamente sobre su hombro. El semio Groyer hizo girar los dedos para señalarlos al enano y a él y luego indicó el suelo. Ya, Rick quiere que nos quedemos aquí musito Jaspe, y asintió con la cabeza para indicar que comprendía. Luego extendió las manos frente al pecho, como si sostuviera las riendas de un caballo, expresándose con gestos. ¿Quién ha puesto a Rick al mando? Preguntó. Yo quiero ir a ver. Groyer se encogió de hombros, levantó del suelo el saco de Fiona y siguió al enano. El lobo gruñó por lo bajo, mientras avanzaba con paso quedó tras ellos. Rick, Fiona y Feril se encontraban más adelante, agazapados tras un bancal de espigados juncos. Más allá de donde estaban había cuatro criaturas reptilianas que conducían a un grupo de elfos de aspecto lastimoso por un bosquecillo de chaparros. Hombres con escamas susurró Feril. Pero no parecen Drax. Las cuatro criaturas eran verdes y estaban cubiertas por gruesas escamas en relieve. Tenían la espalda encorvada y un torso abultado cubierto con placas correosas de un verde más claro. La cabeza era parecida a la de un caimán, encaramada en un cuello muy corto. Tres de ellos llevaban lanzas festoneadas con plumas naranjas y amarillas, y conversaban entre sí en una lengua desconocida. El cuarto sostenía una larga enredadera sujeta al grupo de prisioneros. Los elfos son silvanes que sindicó Fiona en voz baja. He contado una docena. Feril asintió. Los rubios elfos estaban atados unos a otros con la enredadera a modo de soga, una enredadera espinosa que se les hundía en la carne y rodeaba muñecas y tobillos. Los prisioneros estaban demacrados, y las pocas ropas que conservaban estaban hechas jirones y mugrientas. Sin decir una palabra, Kaspe introdujo la mano en su saco y sacó el puño de Eli. El cetro se acomodó perfectamente a su mano. La mirada de Rick se cruzó con la suya, y también él se alzó de detrás de los matorrales, empuñando la espada. Arremetieron contra las criaturas, y furia pasó corriendo junto a ellos como una nebulosa forma rojiza. Fiona no tardó en seguirlos. Groyer soltó el saco de lona, se llevó la mano a la cabilla, y se abrió paso por entre los arbustos. Detrás de ellos, oculta todavía entre los juncos, Feril había cerrado los ojos. Sus dedos jugueteaban con las hojas de las plantas como un músico acariciaría las cuerdas de un arpa. Dejó que su mente penetrara en la cienaga y empezó a canturrear. El lobo chocó contra la primera criatura reptiliana, a la que derribó sobre las juncias. Rick atacó al que se encontraba justo detrás, y se agachó para esquivar la estocada de la lanza que empuñaba el ser, al tiempo que lanzaba su machete al frente. El arma se hundió en el muslo de la criatura, del que brotó un chorro de negra sangre. Sin embargo, el reptil no emitió el menor sonido y ni siquiera parpadeó, por lo que Rick maniobró para encontrar una mejor oportunidad. Fiona interceptó sin problemas el ataque de una tercera criatura y lanzó una cuchillada al blindado abdomen. Pero el adversario se movió con rapidez, a pesar de su tamaño, y esquivó con facilidad el golpe. Rick evitó por muy poco una lanzada bien dirigida. Su arma desvió el siguiente ataque, en tanto que los dedos de la mano libre se introducían en su cinturón y sacaban tres dagas. Arrojó dos cuchillos contra el oponente de Fiona. «¡Sí!», exclamó. Las dos primeras dagas se hundieron en el pecho del ser, pero la tercera falló el objetivo. «¡Gracias, pero puedo ocuparme de mis propios combates!», le gritó la joven solámnica. «Sólo intentaba ayudar» replicó él mientras hacía una cinta a la derecha, antes de clavar la espada en el costado de su adversario. La criatura asiseó y lanzó una lluvia de viscosos escupitajos al rostro del marinero. El extremo de la lanza del hombre lagarto golpeó con fuerza el estómago de Rick, y éste cayó de espaldas, aturdido, al tiempo que sacaba otras tres dagas. La criatura reptiliana a la que se enfrentaba Fiona luchó por incorporarse, mientras chorros de sangre negra brotaban de sus heridas. «¡Ríndete!», gritó ella, esperando que pudiera comprender su lengua. El otro negó con la cabeza, pero ella empezó a agotarlo, moviéndose de un lado a otro y lanzándole estocadas. Entretanto, Groyer luchaba con la criatura lagarto que había llevado sujetos a los elfos cautivos. El semiogro blandía su cabilla a la vez que intentaba esquivar la larga daga curva de su enemigo. Caspé también estaba muy ocupado, con el puño en la mano derecha, distrayendo al ser con sus gritos y giros. El reptiliano no era enemigo para ambos. El semiogro descargó la cabilla contra un costado de la cabeza del ser, y Jasper sonrió de oreja a oreja al escuchar crujir el hueso. El ser lagarto cayó de rodillas y se desplomó contra el suelo, al tiempo que Jasper y Groyer saltaban a un lado para esquivarlo. Entre los juncos, a más de doce metros de distancia, los dedos de feril seguían acariciando las largas hojas. Deja que esté viva, furia musitó. Sus sentidos corrieron más allá de los juncos y fueron a flotar sobre las juncias dirigiéndose hacia el lobo. Las mandíbulas de furia estaban ennegrecidas por la sangre de la criatura, se había dedicado a asestar dentelladas al estómago del hombre lagarto, mordiendo a través de las gruesas plagas de piel y sin dejar de mantener a su adversario de espaldas contra el suelo. Sin darle respiro, el lobo se introducía como una exhalación bajo sus arpas y le asestaba dentelladas. Deja que esté viva. El canturreo de feril se hizo más sonoro, sus sentidos rozaron las puntas de las juncias, y las hojas cercanas al lobo y a la criatura empezaron a retorcerse, al azar en un principio, y luego con un propósito. Se enroscaron alrededor de los brazos y piernas del ser y lo inmovilizaron sobre el suelo húmedo, aún así, ni una de ellas tocó al lobo. Furia. Llamó feril mientras distanciaba sus sentidos. El animal levantó la cabeza, el hocico chorreante, y se encaminó a grandes saldos hacia el reptiliano con el que luchaba Rick. El marinero tenía una daga entre los dientes y dos más en la mano izquierda, en la derecha sostenía el alfanje. Retrocedió unos pasos y arrojó las dos dagas de la mano izquierda al ser que tenía delante. Sin embargo, sólo una alcanzó el objetivo y penetró en el estómago del reptiliano. Estoy perdiendo puntería mal dijo el marinero, mientras cogía la daga que tenía entre los dientes. Furia saltó sobre la criatura y cerró las mandíbulas con firmeza sobre la muñeca de ésta, lo que impidió que pudiera arrojar la lanza. Rick aprovechó la oportunidad y blandió la espada contra el ser. Salpicado de sangre negra, el marinero retrocedió para contemplar cómo aquella cosa se desplumaba pesadamente de espaldas entre horribles convulsiones. Furia saltó sobre el pecho del reptiliano y le desgarró la garganta. Rick se giró y descubrió a Fiona asestando mandobles al hombre lagarto superviviente. La mujer se agachó para evitar un débil lanzazo, y su larga espada rebanó la cintura de su adversario, que emitió el primer grito de dolor que les escuchaban proferir. Fiona soltó el arma de un fuerte tirón, luego la lanzó al frente y arriba, y acabó limpiamente con el ser. ¿Lo ves? No necesitaba ayuda declaró la dama, en tanto que liberaba la espada y la frotaba contra la hierba para limpiar la sangre. Rick tocó a Fiona en el hombro y le indicó a Feryl y Groyer. La calanesti y el semiogro se dedicaban a desatar las enredaderas que sujetaban a los prisioneros. El marinero y la solámica se encaminaron hacia ellos. No tenemos palabras para daros las gracias les dijo una elfa de aspecto demacrado. Sus ojos se clavaron en los de Rick. Habíamos perdido toda esperanza. Rick y Fiona se unieron a la tarea de retirar con sumo cuidado las ramas cargadas de espinas que habían esposado a los prisioneros. Kaspe volvió a guardar el puño en el saco, se acercó lentamente a estudiar las heridas de los elfos, y meneó la cabeza. Las espinas, este lugar. Dijo entristecido. Esta gente necesita ayuda. La mayoría de las heridas están infectadas. Tardaré algún tiempo, si es que puedo hacer algo. Yo te ayudaré, ofreció Feryl. No importa el tiempo que haga falta. No nos sobra el tiempo intervino el marinero. Hemos de apresurarnos para localizar Brut. Y a Damón. Estas personas necesitan descanso y cuidados, insistió el enano. No pienso abandonarlas en estas condiciones. Los ojos de la calanestita ladraron los del marinero. Ninguno de nosotros los abandonará así, dijo. Sabemos dónde se encuentra Brut, manifestó la mujer escuálida. Podríamos guiaros hasta allí. Os debemos la vida. En ese caso conducidnos cuando os hayamos curado, respondió Feryl. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar con esto? Preguntó Rigen. Vos baja a la calanestita. Señaló en dirección este. Nos quedan unas pocas horas de luz y... Los ladridos de furia lo interrumpieron. El lobo perseguía a la única criatura lagarto superviviente, la que Feryl había atrapado con la ayuda de la vegetación. Al interrumpir la concentración, las plantas habían soltado al escamoso prisionero. Necesitamos a ese con vida. Le gritó Feryl a Rick, que corría en pos del fugitivo. Necesitamos respuestas a algunas preguntas. El marinero acortó distancias y golpeó violentamente a la criatura en la espalda. El hombre lagarto cayó de bruces, y Rick se arrojó sobre él en un instante, lo hizo girar sobre sí mismo y se sentó sobre su pecho. Un cuchillo se entelleó en el aire. ¿Vivo? Aulló Feryl. En ese caso será mejor que hagas tus preguntas deprisa. Contestó él a grandes voces. Puede que esta cosa no viva mucho más tiempo. El marinero apoyó la daga contra la garganta del hombre lagarto, y fijó la mirada en sus negros ojos. La señora desea un poco de información escupió. Será mejor que comprendas nuestra lengua. Comprendo, vuestras palabras, algunas. La voz del ser era áspera. Ante todo, ¿qué eres? Exigió Rick mientras esperaba a la Calanesti. El escamoso entrecejo de la criatura se frunció en expresión perpleja. No eres un drac. ¿Qué eres? Bacali respondió al cabo de un instante. Nunca oí hablar de los Bacali, Sarfuyo Rick. ¿Qué es un Bacali? Yo Bacali, repuso la criatura. Eso no es lo que yo. ¿Qué se supone que iba a sucederles a estos elfos? Interrumpió Feryl. El marinero apretó el cuchillo con más fuerza contra la garganta del Bacali, y un hilillo de sangre negra apareció bajo el filo. Suelta esa lengua bífida tuya, Bacali ordenó, no muy seguro de cómo se pronunciaba la extraña palabra. Contéstale. Drax replicó él. Señora Onisablet quiere elfos convertidos en Drax. Eso solo funciona con humanos dijo el marinero. Lo sabemos. Así que piensa otra respuesta. Drax insistió la criatura. Abominaciones. Humanos hacen Drax perfectos. Elfos, ogros hacen abominaciones de Drax. Horribles, corruptos. Las criaturas del estanque musitó Fiona. Señora Onisablet quiere abominaciones. Le gustan las cosas corrompidas. ¿Hay más elfos cautivos en otros sitios? Feryl se aproximó más. Humanos, ogros. No se respondió la criatura. A mí no importa. Así pues, ¿a dónde los llevas? Preguntó Rick. Profundidad espantano. Señora Onisablet nos encuentra allí. Coge prisioneros. Nosotros. Casamos más. Regresamos profundidad espantano. Nuestras vidas son un círculo alrededor del dragón. ¿Hasta dónde hay que adentrarse en el pantano? Ahora era el turno de Jaspe. No sé. La criatura intentó encogerse de hombros. Hasta que señora Onisablet aparece. Salgamos de aquí, sugirió el enano. Si el dragón se presenta. Sí, asintió Rick. Si el dragón se presenta. Estamos muertos. O seres abominaciones, añadió la mujer demacrada, señalando a Feryl y Groyer. De un solo tajo, Rick degolló a la criatura, luego se incorporó y bajó la mirada hacia la negra sangre que cubría gran parte de sus ropas. No tenías que matarlo, susurró Jaspe. En tanto que Feryl reunía a los elfos y empezaba a atenderlos. Cooperó. Si el dragón aparece, es mejor que no encuentre más que cadáveres. Los muertos no hablan, amigo mío. Ahora mira si puedes ayudar a Feryl, para que podamos ponernos en marcha. Capítulo 7 Siete grandes planes los muertos yacían por todas partes, ejecutados con espada, aplastados por zarpas de dragón, eliminados por los rayos que surgían de las fauces de Keyendros. Todos estaban irreconocibles, cadáveres sin rostro desperdigados entre restos de armaduras. Sus muertes mostraban a las claras la valentía de los caídos, pero para el gran dragón azul la carnicería solo era un agradable trofeo más, el olor a cree que se elevaba del ensangrentado suelo resultaba embriagador. Las invasiones de Tarsis, Carolis y las llanuras de ceniza en el sur eran algo soberbio. Las conquistas aumentaban, cada una más valorada que la anterior. Hubo numerosas victorias entre Asterra y Gardlund, y se había invadido Solamnia. Todo por Clitiara, la humana con corazón de dragón. Mientras permanecía tumbado en la meseta de Malice, Tormenta sobre Kryn visualizaba a su antigua compañera con claridad. La enorme Señora Suprema Roja se encontraba cerca, con los ojos fijos en un volcán que se alzaba ante ella mientras repetía en voz queda, Damón, no debes soltar jamás la alabarda. Preocupada con algo, había dejado que Keyendros se sumergiera en sus propios pensamientos. En su mente, el azul veía a la muchacha de pie frente a él, ataviada con la armadura azul que complementaba las escamas añil del dragón. Más querida que una hija pensó. Más apreciada aún. Pronto la rescataré y volverá a nacer. No tardarían en estar juntos otra vez, y dejaría de perder el tiempo con Malice Trix la Roja. Malice había adoptado a Keyendros como una especie de compañero, y no lo trataba exactamente como a un criado, tal y como había empezado a tratar a los otros Señores Supremos, sino más bien como a un socio menor. Pero Tormenta sobre Kryn sabía que otros compartían de vez en cuando los siniestros afectos de Malice Trix. Estaba seguro de que el blanco, Keyendros, había sido su consorte, pero guardó silencio sobre este asunto y muchos otros, mientras escuchaba con cierta curiosidad como la Roja conminaba a un peón humano, Damon había oído a Ciclón mencionar ese nombre, a seguir las órdenes de alguien llamado Comandante Hallan y no tirarla a la barda. El Señor Supremo Azul no prestaba mucha atención a las intrigas de Malice ni a sus relaciones con los otros Señores Supremos y los Caballeros de Táquisis. Su propia alianza con la Roja era sólo de conveniencia, para no despertar sus sospechas, no era antinatural para un dragón fingir cooperación como vacía él. No obstante, en épocas pasadas Keyendros había desafiado a su estirpe, y había sido leal sólo a otro dragón, una calculadora hembra azul llamada Nadir. Nadir había muerto durante la Tercera Guerra de los Dragones, pero no antes de poner una serie de huevos, varios de los cuales sobrevivieron al cataclismo para convertirse en la orgullosa progenie de Keyendros en los páramos de la zona occidental de Kur. La meseta de Malistric se hallaba en Godlund, y en estos momentos él no se encontraba excesivamente lejos de Kur. Una hija se distinguió por su celo en el combate, y se unió a Keyendros en el servicio a la Reina de la Oscuridad. La hija del Azul, a quien los humanos llamaban Sefiró, era ambiciosa, pero su padre consideraba que le faltaba la audacia militar necesaria para sobrevivir, por lo que manipuló la adjudicación de compañeros en el ejército draconiano azul e hizo que su hija fuera pareja de una joven humana que empezaba a escalar puestos, Kitty Aroutmatar. Iba en contra de la costumbre, ya que a los dragones se los emparejaba con humanos del sexo opuesto, pero Keyendros ya tenía fama de ir en contra de las tradiciones. La elección que el Azul hizo de Kitty Aroutmatar fue muy sabia. Sefiró aprendió mucho de la humana y ascendió hasta el puesto de teniente primero de Esquia y su compañera, una astuta guerrera llamada Cartilán de Kur. Estando juntos, nadie podía vencer al cuarteto, que condujo un ataque victorioso tras otro en el campo de batalla. Hasta lo sucedido hacía muchísimo tiempo, durante la batalla de Chalsea. La isla de Chalsea, reflexionó que Keyendros, era el lugar de la tristeza definitiva y el punto de destino de la venganza, donde no hacía mucho tiempo había derrotado a Pali Magere y robado las valiosas reliquias, donde los sueños morían y empezaban. No abandones la alabarda o yo que repetía Malis. El gran Azul hizo como si no la oyera, después de todo, sus palabras no iban dirigidas a él, por lo que se concentró en sus recuerdos de la isla. Habían transcurrido decenios. Keyendros y Cartilán encabezaban una batida sobre la isla. No existían motivos para temer a aquel enemigo inferior, ninguna razón para sospechar que pudiera producirse el desastre, pero la flecha de un frangotirador mató a Cartilán, y poco más tarde también Sefiro resultó abatida. En medio de la tristeza de Keyendros, se produjo otra nueva transgresión de la tradición. En los ejércitos draconianos de la reina oscura siempre que el compañero resultaba muerto, dragón o humano, el que sobrevivía quedaba generalmente deshonrado. Y quedar deshonrado a los ojos de Taquisis era algo que el Azul no podía ni estaba dispuesto a tolerar. Perspicaz, el dragón hizo un pacto con Kitiare y formó rápidamente pareja con ella, en parte para honrar a Sefiro, en parte para salvar las apariencias ante la reina de la oscuridad. Su asociación, nacida de las muertes de un dragón y un humano, de dos disoluciones, fue un golpe de genio creativo. Se complementaba con tal perfección que Keyendros y Kitiare al principio parecieron omnipotentes. Juntos condujeron al ala azul de conquista en conquista, Tarsis, Carolis, las llanuras de ceniza y muchas más. Dama oscura, llamaban a Kitiare. Señora del dragón. Los humanos llamaban Esquia Keyendros. Un nombre impropio, que carecía de toda insinuación de poderío y que había llegado a despreciar, excepto cuando surgía de la boca de Kitiare. La dama oscura se encontraba ante él ahora en su ensoñación, la figura perfectamente imaginada en medio de los vapores que se alzaban del abrazado suelo del pico de Malistrix. Como un espejismo, la visión resultaba sedante a su espíritu. Pronto llevaría a Kitiare de regreso a Krim ni mantendría la promesa hecha. Pronto ya no tendría que ascendir sin rechistar a las órdenes de la señora suprema roja. Tendría a Kitiare, a quien quería más que a una hija. Keyendros. La voz sonó como un temblor de tierra. Dejó que la imagen de la mujer se desvaneciera y clavó la mirada en los humeantes ojos de la roja. Sí, Malistrix. Tu plan tiene mérito. Unir a los dragones bajo una nueva taquisis forjará una nueva época. Una parte de él había estado escuchando. La era de los dragones ronroneumalis. Esto ya no volverá a llamarse la era de los mortales. Esta ascensión tuya. Empezó el azul. Precisará una magia excepcional. Terminó ella por él. Un objeto magnífico viene en estos momentos de camino hacia nosotros, transportado por un insignificante peón humano. Lo escoltarán más humanos para proteger la reliquia. La comandante Jalan conduce a los caballeros de taquisis, mis caballeros. ¿Y necesitarás otra magia? Omnisablet. Gellidus. Incluso Bergin Tranox buscarán y facilitarán sus tesoros mágicos con mayor poder. ¿Cómo debes hacer tú? Reúne la magia para mí. Reliquias ancestrales llenas de poder arcano en bruto. Desde luego, necesitaré la energía guardada en todas estas cosas para que me ayude en la transformación. Sus ojos relucieron siniestros, y aparecieron pequeñas llamas en las comisuras de la inmensa boca. Liberaremos la magia cuando hayamos reunido suficientes objetos y cuando sea el momento justo. La soltaremos en Kur. El lugar donde Nadir había puesto sus huevos, se dijo que Yendros, donde Kitiara y él habían combatido en una ocasión codo con codo. Volveré a nacer. El azul la sintió con la cabeza. Cerca de la ventana a las estrellas. Que Yendros conocía el lugar. En la antigüedad había servido como portal a el Griseo, donde en el pasado podría tal vez haber encontrado con mayor facilidad a Kitiara. Era un lugar habitado por humanos. Cuando sea Taquisis, dominaré por completo a los humanos. Los aplastaré. Dejarán de existir los focos de resistencia. Nadie osará desafiarnos. Y nadie podrá esconderse. Ni siquiera la mayor de las criaturas que todavía. Como el dragón de las tinieblas que tanto te preocupa. Un retumbo surgió de las profundidades del vientre de Malice. Ese bandido me desafía. Sigue eliminando dragones menores y obteniendo poder de sus cuerpos sin vida. Como todos nosotros hicimos durante la purga de dragones. Tú nos diste ejemplo. Nos mostraste el modo. Pero ordené el final de la purga. Y él no te obedeció. Lo encontraré afirmó Malice Rix, en un tono lo más desapasionado posible. Ahora, o cuando me transforme en la nueva Taquisis, lo encontraré y me desharé de él. Sus poderes serán míos. Y los dragones del bien, se unirán a mí. Los plateados y los de bronce, los de cobre y los de latón. Incluso los dorados. Todos se unirán a mí. La mayoría morirán, creo yo, Malice. No todos ellos. La roja inhaló con fuerza y soltó aire despacio mientras contemplaba las volutas de humo que brotaban de sus ollares. La vida les resultará más preciosa que la muerte, incluso la vida bajo mi mando. He estado muy ocupada haciendo planes y he identificado a aquellos a los que se puede convencer. Como verás, he estado trabajando. Y tú, Keyendros, ¿qué has estado haciendo en los seriales del Septentrion? He estado controlando el territorio. He creado un ejército. Reuniendo seguidores. Inquirió ella con sequedad. Solo tienes a uno que resulte realmente prometedor. Ciclón. Un dragón ciego. La voz de la roja estaba llena de desprecio. Es muy competente. Capaz de gobernar los seriales del Septentrion. Keyendros entrecerró ligeramente los dorados ojos. Pero Malice continuó. ¿Es capaz de controlar palantas y de cuidar de los caballeros de taquices o conducir legiones de cafres? ¿Puede crear los drags que necesitamos? ¿Dominar todas las tribus insignificantes que plagan tu enorme desierto blanco y acosan a los dragones azules que te sirven? ¿Piensas reemplazarme por él, entregarle mi territorio? Un atisbo de sonrisa apareció en las fauces de la señora suprema roja. Desde luego respondió con suavidad. Igual que Fer no acabará por reemplazarme como señor supremo de este dominio. Se hirguió para sentarse sobre los cuartos traseros, y su cuerpo se alzó por encima de él, la testa tan alta como las cimas de los volcanes que circundaban su meseta. Pero yo no necesitaré un territorio concreto, ya que todo Anzalon será mío. Y, como reina oscura, necesitaré un rey. Bajó los ojos para clavarlos en los de tormenta. Gobierna a mi lado. Tan solo tu inteligencia y ambición son lo bastante grandes para complementar a las mías. Keyendros levantó ligeramente la testa, aunque tuvo la sensatez de mantenerla bien por debajo de los ojos de ella. Me siento honrado, mi reina. Y acepto. Entregaré mi territorio a Ciclón cuando llegue el momento. El momento no tardará en llegar. Fer no viene hacia mí ahora. Le contaré nuestro acuerdo. Heredará mis dominios. Luego tú y yo seremos los dueños de Krim. El dragón de las tinieblas se deslizaba sobre las corrientes de aire ascendentes que originaban las montañas del Yelmo de Vlode, con el sol de la mañana refulgiendo sobre su lomo. Su largo y grueso hocico estaba lleno de dientes irregulares que parecían pedazos afilados de cuarzo humeante. Los ojos eran de un gris grumoso con pupilas negras. Dos cuernos, también de un gris grumoso, se alzaban hacia arriba y atrás desde lo alto de la testa, cuernos más pequeños, como pedazos de onice. Afilado, se desplegaban desde el puente de la nariz hasta lo alto de la cabeza, bordeando las mejillas. La cara inferior de las alas era la zona más oscura, negra como la medianoche, negra como un espíritu corrompido. También Onisabeth era negra, pero el dragón de las tinieblas no era, estrictamente hablando, un dragón negro. Tenía las escamas oscuras, pero en cierto modo traslúcidas, de un color que variaba con la luz y las tinieblas. Por lo general cazaba al anochecer, cuando las sombras del mundo eran más densas. Era su hora favorita, aunque en ocasiones cazaba muy entrada la noche, cuando se fundía con el cielo de color ébano, invisible para todos excepto aquellos que eran más perspicaces. Tener que cazar en esta soleada mañana lo alteraba un poco, se encontraba fuera de su elemento, pero su presa estaba a mano. Y ello exigía esta incursión insólita. Descendió más y estiró el largo cuello a sabache para poder inspeccionar mejor el suelo y atisbar en el interior de los escarpados afloramientos y estribaciones. Un poblado ogro se alzaba entre dos cimas, y una columna de humo se elevaba de las chozas destrozadas, perfumando el aire con el aroma de la madera quemada y los cuerpos carbonizados. ¿Cuerpos de ogros? El dragón no sentía cariño por los ogros, pero tampoco los odiaba. Había eliminado a un buen número durante su vida. Pero también los toleraba a veces, como toleraba un gran número de cosas en esta tierra. No obstante, ese día le fastidiaban los chapuceros saqueadores que no consumían ni enterraban a los muertos después de realizar sus incursiones. Percibió que los caballeros de Taquisis, los saqueadores, su presa, se encontraban a menos de un día de marcha, justo al otro lado de las montañas. Viró al sudoeste y descubrió más cadáveres en su camino. Docenas de cuervos que se daban un festín con los restos salieron huyendo cuando su sombra pasó sobre ellos. Los kilómetros se esfumaron bajo sus alas. Las horas pasaron. Y entonces algo más captó su atención. Por debajo de él, a unos dos kilómetros aproximadamente, había un dragón rojo. Volaba al nordeste y era un rojo de gran tamaño, tal vez de unos 20 metros desde el hocico a la punta de la cola. El dragón de las tinieblas ascendió más y observó al rojo unos instantes, calculando su edad y su fuerza. Sabía que los dragones rojos se encontraban entre los más terribles. El reptil estudió el suelo a sus pies, en busca de montañas que pudieran proyectar sombras suficientes para ocultarlo de modo que no tuviera que enfrentarse al rojo. Buscó, y encontró. Llegó las alas a los costados y descendió en dirección a una cima cercana. Mientras bajaba, observó cómo el rojo continuaba su camino. Vio que aminoraba la velocidad y echaba un vistazo en su dirección, y se preguntó si el otro dragón lo dejaría en paz, pues estaba seguro de haber sido descubierto. Ferd no se dirigía a Godlun, llamado por Malistrix. El lugarteniente de la hembra roja sabía que no debía perder tiempo en Lode, pero también sabía que llevarle a su reina aquel trofeo lo elevaría en su estimación. La cuantas de estas criaturas en Anzalón, sólo una sería tan osada como para volar en pleno día. Sin duda se trataba del renegado que tanto disgustaba a su señora. Malistrix lo recompensaría abundantemente. Ferd no batió las alas con mayor velocidad y viró al este, abriendo las fauces de par en par. Fue alimentando el calor a medida que éste crecía en su estómago como si alimentara un horno. Cuando más cerca volaba del dragón de las tinieblas, más pensaba en la gratitud que le demostraría la señora suprema roja. Desde su poco apto escondrijo, el oscuro dragón echó una última mirada al enemigo que se aproximaba. Era demasiado tarde para buscar sombras mejores. No ahora, cuando el rojo había tomado una decisión. El dragón de las tinieblas describió un ángulo para ir al encuentro de su adversario, y batió las alas despacio mientras se elevaba, a la vez que reunía todo su poder y concentraba las energías. De la boca de Ferd no surgió una llamarada, una crepitante bola de fuego que salió disparada para envolver al otro. Las traslúcidas escamas negras chisporrotearon y reventaron, mientras el calor y las llamas amenazaban con arrollar al dragón de las tinieblas. La oscura criatura agitó las alas con más fuerza y velocidad, para elevarse por encima de las llamas y del aire abrasador. El rojo estiró las arpas y las cinco con fuerza en la negrura que era el pecho de su oponente, arrojando una lluvia de escamas al aire. El dragón de las tinieblas aulló, aspiró con fuerza, y soltó su propio aliento letal, una nube de oscuridad que se ensanchó para envolver al rojo. Negra como la tinta, la nube se dobló sobre sí misma, cubriendo al otro y absorbiendo su energía. ¿Cómo te atreves? Ciseo Ferno sacudió las alas, aleteando para mantenerse en el aire, y volvió a atacar con las garras. Malistrix me recompensará por matarte. Pero el otro se había escabullido, y se cernía ahora por encima del rojo y de la negrura. Con su adversario temporalmente cegado, escuchó las pullas que éste le dedicaba sin dejar de vigilar y aguardar, luego lanzó una segunda nube de oscuridad, justo cuando la primera empezaba a disiparse, y se abalanzó al interior de las tinieblas que envolvían a su víctima, con las garras bien extendidas. Sus ojos atravesaron las sombras con la misma facilidad con que otros veían bajo la luz. Con las zarpas rebanó las alas del rojo, rasgándolas y llenando el aire con ardiente sangre de dragón. Por esta afrenta, morirás de forma horrible. Rugió Ferno. Aunque virtualmente ciego, el dragón rojo no estaba en absoluto indefenso, giró la cabeza sobre el hombro, y su aliento abrasador salió como una exhalación para incendiar el aire. Escamas de un negro traslúcido se fundieron bajo el intenso calor, y una oleada tras otra de un dolor abrasador recorrieron el cuerpo del dragón de las tinieblas. Una nueva llamarada lo envolvió, y sólo pudo hundir las garras con más fuerza en el lomo del rojo, al tiempo que bajaba la dolorida cabeza para acercarla al cuello de su adversario. Unos dientes parecidos a cuarzo humeante se hincaron con fuerza hasta abrirse paso por entre las escamas y llegar a la carne oculta debajo. El oscuro reptil cerró los dientes como una tenaza y le soltó a su presa y se apartó violentamente de su lomo para alzar el vuelo y huir del calor y el dolor. El rojo lanzó un curamento y batió alas enfurecido. Por fin consiguió liberarse de la nube de oscuridad que había seguido absorbiendo sus fuerzas. Malistrix. Chillo. Escúchame, Malistrix. Cegado todavía, se esforzó por poner en funcionamiento sus otros sentidos. El dragón de las tinieblas se deslizó en lo alto, silencioso, sin dejar ningún olor, mientras recuperaba fuerzas y absorbía la energía perdida por el otro. Mientras lo seguía, se dio cuenta de que sus heridas no eran mortales. Maldita seas, criatura de tinieblas. Rugió el rojo. ¿Dónde estás? Enfréntate a mí. Por encima de él, silencioso aún, el dragón de las tinieblas abrió las fauces, reunió toda la energía que le quedaba, y lanzó una nueva nube de oscuridad. Malistrix. Una vez más Fer no se sintió engullido por la negrura. Era como una manta fría y húmeda, que sofocaba sus llamas y absorbía su energía y su voluntad. Malistrix. Tu señora suprema se encuentra demasiado lejos para poder ayudarte. El dragón de las tinieblas se dignó a hablar por fin, la voz chirriante. Se sentía débil, había sufrido quemaduras horribles, y sin duda quedaría desfigurado para siempre. Consideró la posibilidad de escapar mientras el rojo seguía aturdido. En las sombras podría curarse, y sin duda el rojo lo dejaría marcharse ahora. No necesito que me salve nadie. Replicó el otro. Fer no había escuchado con atención las palabras de su oponente y podía determinar con precisión el lugar donde éste se encontraba. Aspiró con fuerza, torció la testa y proyectó otra ráfaga de fuego. El dragón de las tinieblas había descendido en picado en el mismo instante en que el rojo abría las fauces, y se retorció sobre el lomo de éste justo mientras las crepitantes llamas pasaban sobre su cabeza. Escaldado, luchó por hacerse con el control de la situación y mantener inmovilizado al rojo. Clavó las garras, al tiempo que sus mandíbulas volvían a encontrar el cuello de la presa. Sangre ardiente fluyó por sus dientes de cuarzo y descendió sobre las montañas del suelo. Con su última bocanada de fuego, Fer no había agotado las pocas energías que le quedaban, y ahora apenas si podía mantenerse en el aire, en especial con el peso del otro dragón sobre él. Malistrix. Tan agotadas estaban sus fuerzas, que el nombre surgió como una fuga de vapor. Malistrix, ayúdame rogo. Las negras garras se hincaron con más fuerza, dientes humeantes desgarraron la carne, y el dragón de las tinieblas sintió que lo invadía un torrente de energía cuando empezó a absorber la energía vital del rojo. Malistrix observó el cielo, estudiando la figura cada vez más lejana de que Yendros. El dragón azul, al que había dado permiso para retirarse y así poder ella dedicarse a otros asuntos, regresaba a los cereales del septentrion. Tormenta informaría a Ciclón, su lugar teniente, de los planes de la señora Suprema Roja. En las profundidades de su mente, Malistrix escuchó una vocecita ahogada de cierta importancia. Fer no dijo en voz alta. Cerró los rojos labios, dirigió los sentidos hacia lo más recóndito de su mente, y envolvió sus pensamientos alrededor del que susurraba. Se obligó a localizar a su rojo lugar teniente. Damon Fierolo avanzó en dirección al indefenso espía solámico, alzó la alabarda para acabar con él, y entonces notó como la presión de la señora Suprema perdía fuerza. La roja se retiró un poco más, y él pudo detener la mano. A su espalda, en el gran edificio provisional, la comandante Halland se acercó un poco más. El solámico. Empezó. Acaba con él. Si no puedes hacerlo, me veré obligada a hacerlo por ti. Malistrix. Llamó Ferno con desesperación. El dragón de las tinieblas no cedía. Perdidas las fuerzas, las alas incapaces de soportar el peso, Ferno se precipitaba al vacío. Montado sobre él, su oscuro adversario persistía en su salvaje ataque, que acababa con la energía del rojo. Ferno sintió el cálido contacto de su sangre en el cuello y el lomo. Las zarpas se agitaron en el aire inútilmente, y notó como el viento le agitaba las alas. Entonces, afortunadamente, advirtió que, las garras de tinieblas lo soltaban y las atroces mandíbulas se abrían, se percató de que su adversario abandonaba su lomo y agradeció liberarse de su peso. Sobresaltado, se dio cuenta entonces de lo cerca que debía de estar del suelo. Seguía sin ver otra cosa que oscuridad, pero percibía la tierra, ahora cerca debajo de él, y realizó un último esfuerzo encarnizado por hacer funcionar las alas. Demasiado tarde, Ferno percibió la caricia de la mente de Malistrix. Luego sintió como una lanza de roca se hundía en su vientre, empalándolo en la cima de una montaña. Después de esto ya no sintió nada. El dragón de las tinieblas revoloteó sobre las corrientes ascendentes varios minutos, contemplando los ríos rojos que brotaban del dragón muerto. Luego descendió para absorber la energía que aún quedaba en el dragón rojo. Ferno. El grito de Malistrix se sonó en los volcanes que circundaban su pico. La atronadora palabra sacudió la meseta, y, como en respuesta, los conos enrojecieron y enviaron a lo alto volutas de humo sulfuroso, mientras ríos de lava descendían por las laderas de los volcanes. Cintas rojas y naranjas, que relucían con fuerza bajo el sol de la mañana. La enorme Señora Suprema estaba enfurecida. Los planes compartidos se habían ido al traste. Las intrigas a medio tramar entre los dos quedaban ahora desbaratadas. Pero, más que la pérdida de su lugar teniente, la encolerizaba la falta de respeto demostrada por el dragón de las tinieblas. La purga de dragones había finalizado a una orden suya. Los dragones dejarían de extraer poder de los infortunados espíritus de aquellos que vencían. Nunca se volvería a hacer. Se podía reemplazar a Ferno, de hecho lo reemplazaría en pocas semanas. Pero el otro dragón. Un retumbo se inició en las profundidades de su ser, y fue creciendo hasta que el ruido inundó la meseta. Fuertes llamaradas surgieron de sus fauces para ir a lamer las bases de los volcanes, y su cólera creció. Con las fuerzas renovadas por la energía del rojo, el dragón de las tinieblas reanudó su marcha. A medida que transcurrían los minutos, las montañas parecían encogerse, y a lo lejos divisó el verde invernadero que era el pantano de Onisablet. Y allí, prácticamente entre las montañas y las estribaciones, donde las humeantes brumas de la jungla se pegaban al suelo, un afilado colmillo se alzaba desafiante al cielo. Estaba rodeado de cobertizos y toscas chozas, hormigueros llenos de vida. Los saqueadores se arremolinaban en el lugar, confiados. Cubiertos con las negras cotas de malla a pesar del calor, los caballeros de Taquisis estaban reunidos en el exterior de una construcción de gran tamaño. El chasquido del metal, evidencia de una pelea en curso, envía el aire. Había hombres y mujeres situados detrás de los caballeros, curiosos por lo que acontecía en el interior del edificio, deseosos de echar una ojeada a los combatientes. Un enano y Junkender estaban arrodillados y atisbaban por entre las piernas de los caballeros de armadura. Demasiado cerca. Era culpa suya. No se podía evitar. El dragón pegó las alas a los costados y se lanzó en picado, y la sombra que proyectaba en el suelo fue creciendo a medida que se acercaba. Ya me has oído, fiero lobo. Acaba con él. Gritó una voz autoritaria desde el interior del edificio. Los sentidos del dragón de las tinieblas percibieron claramente aquella voz dictatorial ya que nadie más hablaba en ese momento. Acaba con él. El dragón abrió la boca y soltó una nube de oscuridad sobre los caballeros de negro. La nube descendió sobre ellos, los sofocó como sofocó a los inocentes espectadores y les robó la vista y la energía. El aire se inundó de gritos de sorpresa, terror, incredulidad. El dragón de las tinieblas observó cómo caballeros y plebeyos por igual intentaban escabullirse alocadamente del frío manto de aire sofocante que él creaba. Chocaban entre ellos y corrían hacia sus toscos hogares. Unos cuantos fueron a parar directamente al pantano de Onisablet. Hormigas estúpidas. El reptil descendió más para distinguir a los que vestían armaduras, y por lo tanto eran su objetivo. Sus garras atraparon a los caballeros uno a uno. En el interior del edificio, la comandante Jalan oyó los primeros gritos y giró en redondo, para encontrarse con la impenetrable negrura que caía en aquellos instantes al otro lado del umbral. Retrocedió, desenvainó la espada, y llamó a los hombres que se hallaban más cerca. Detrás de ella, Damon Fierolobos sintió el peso de la abrazadora a la barda en las manos. El omnipresente dragón de su mente se había desvanecido, y clavó los ojos en el hombre que tenía delante. «¡Huye!» le gritó. El espía solámico se opriñó el muñón con gesto aturdido. «¡Huye!» El espía permaneció inmóvil sólo un momento más. Luego, encontrándose con la mirada desorbitada de Damon, se encaminó tambaleante hacia el fondo del edificio. Habían arrancado apresuradamente algunas tablas para crear una salida, y el sol penetraba a raudales por la abertura. El hombre dedicó una última mirada a su adversario por encima del hombro y se introdujo por el agujero. Damon dejó escapar un suspiro de alivio. A su espalda, la comandante Jalan lanzó un juramento. El antiguo caballero escudriñó su mente en busca del dragón y no encontró ningún rastro, así que dio un paso indeciso hacia la parte trasera de la construcción. Siguió sin recibir contraorden por parte del dragón y se preguntó si sería un truco para hacerle creer que era libre. Comprendió que la salvación estaba fuera de su alcance, ahora que había derramado sangre solámnica. Se había condenado para toda la eternidad. Pero donde se encontraba la presencia del dragón, dio otro paso vacilante. ¿Era esto un juego más que el reptil finalizaría con un tirón de los hilos de su marioneta? Consideró la posibilidad de arrojarla a la barda al suelo y salir huyendo. Tal vez el dragón quisiera que la comandante Jalan se hiciera cargo de ella ahora. Percibió entonces los gritos del exterior y vio como la comandante erguía la espalda y penetraba en las siniestras tinieblas. Damon fiero lobo se echó el arma al hombro y sin hacer ruido se escabulló hacia la parte posterior, pasó al otro lado de la abertura, y emergió a la luz. Había unas colinas al este, y no muy lejos distinguió un paso entre las montañas. El paso no, decidió, podían seguirlo con demasiada facilidad. Miró en derredor en busca de aldeanos o simpatizantes solámnicos, había sangre en el suelo, un rastro. Damon hizo caso omiso, y decidió correr en dirección a las colinas. Mientras ascendía gateando sobre rocas cubiertas de musgo, dedicó una última mirada al poblado y contempló la oscura nube. Distinguió lo que parecía una larga cola sobresaliendo de ella y escuchó los horrorosos alaridos y el entrechocar del acero. Los caballeros de Taquisis combatían contra algo que se encontraba dentro de las tinieblas. La nube era demasiado pequeña para cubrir a Onisablet, por lo que supuso que tal vez envolvía a uno de sus esbirros. Ascendió penosamente por el escarpado terreno de las estribaciones de Bloday y se encaminó a las montañas. La voz del dragón había desaparecido. El dragón de las tinieblas se había atiborrado. Había acabado con todos los caballeros de Taquisis excepto uno, la comandante Halland era la única superviviente. El dragón sólo sabía que era una cabecilla importante, a juzgar por las condecoraciones de su armadura. Aparte de ello, también debía de poseer un valor poco corriente al atreverse a presentarle batalla. La comandante avanzó, cegada por la nube, tropezando con los pocos cadáveres que el dragón no se había tragado todavía. Balanceaba la espada ante ella, despacio, en busca del enemigo que no podía ver. El dragón de las tinieblas estudió por un instante su rostro decidido, y luego batió las alas para elevarse por encima de la negra nube. La oscuridad se disiparía en cuestión de minutos, aunque la mujer seguiría sin ver durante más tiempo. Decidió dejarla vivir, que fuera el único superviviente, para que contara a su draconiana señora aquel triunfante ataque. Los supervivientes eran necesarios, de lo contrario no quedarían testimonios de sus grandes hazañas. El dragón se elevó alejándose del poblado, y bordeó las estribaciones del yelmo de Vlode para dirigirse hacia las montañas. Se dedicó a buscar sombras hasta que por fin divisó una que le gustó, situada a mitad de camino de una cima. Planeó por el aire hasta ella y se encontró con la entrada de una cueva, cuya oscuridad interior era densa y agradable. Su oscura figura rieló y se encogió lo suficiente para permitirle pasar por la abertura y acogerse al amigable abrazo de las sombras del interior. Decidió que había llegado la hora de descansar, de saborear su éxito y hacer planes. Cerró los oscuros ojos. Volvió a abrir los horas más tarde. En el interior de la caverna resonaban los pasos de un intruso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!